Lleva varias noches quedándose aquí La baby sabe cómo tiene que despertarme No lo piensa dos veces pa' treparse encima de mí Su mirada dice que la maltrate Minifau, pide que la gente This is the remix Ella le da, ella le da Yeah, ella le da Dice que no fuma, pero si ofrende Ella le da, ella le da Traba en la discoteca sin tener la edad Yeah, la botella que ella quiere Celebrar, celebrar Pa' tomar rato en rola, un buen y se le va En soledad, en la soledad Si no me digas en qué edad, tú te vienes y te vas Ella y las olvidas son una sociedad Y saben lo que va a pasar contigo, si se da La soledad, en la soledad Si te digas en piedad, tú me vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con lo mío, si se da La maíz también está dura, yo soy algo verde Estos bobos me tiran, no te quieren arreglar La envidia, pero saben que no les van a llegar A mí me digan lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo coña y tomando moña Y un billete te sienes que ella de su moña A contra bailando en tu lugar es un momia Aunque no se me olvida como yo te cojo Ella todavía era fría Eso era cuál es tu fantasía Y yo soy tu ensalgo, baby, tú lo hacía Yo te doy lo que tú sigas Nuestra España está fría Oye, si tú la dejas, deja sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches En una semana la vi con ocho veces Tú no quieres que te escribas Por el Instagram, hoy me se pinta a la gente No dejo que una vez Si yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches En una semana la vi con ocho veces Tú no quieres que te escribas Por el Instagram, hoy me se pinta a la gente No dejo que una vez Es soledad, cuando está en la soledad Si te figas sin piedad Tú no tienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con un mío si se da Es soledad, cuando está en la soledad Si te figas sin piedad Tú no tienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con un mío si se da Ya, ya, ya Si se da Y mi vecina fila loco Porque ando con pan de besos Y yo contigo lo exploto Y las amigas que de mí Te está grabando Que no se ve el culero Y deja estar tirando fotos Que andamos online Y desde que haya Tengo pa' le moñan Y el tú me lo vamos a traer La calla es la triva Y también cativo Y el estilo cordillero Y debo a darle el estrivo A ver si como roncha Sé genial la besadura Porque la secuestra Y me la llevo desde ahora Dime siempre en la cuella Y estar conmigo Siempre en la cuella Y siempre en la cuella Y a la bella Y a la bella Alguien te la comida Si no te la va a comer Que a poner una nena Vente y fuera una mujer Sabes que si me preguntan Quien es que ir a coa Dime, háblame claro Si se da No vamos a coa Dice que no fuma Pero si yo pruebo Y a la bella Y a la bella Probe en la discoteca Si me ven en la bella Y a la bella Y a la bella Y se le va Y se le va Si no se barra Pero no la voy Y se le va En soledad En la soledad Si te digas en piedad Te viene y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Por lo mío Si se da En la soledad En la soledad Si te digas en piedad Te viene y te va En la amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Por lo mío Si te digas en piedad No hay una vista Si acaso te demora Voy a estar esperando Hasta la misma hora En el colegio Donde por la tarde a las horas Voy a hacerte en día Voy a buscar No hay una vista Si acaso te demora No hay una vista Si acaso te demora Y me siento como ese bobo Andas sola Desde que estábamos en la heart Escribes mi nombre En tu cuaderno Yo pienso en ti Por festejar Y a las bichejas Pa' comernos Pa' moernos Dame un ratito y mamá Después si quieres No te escribo mamá Para el favor Nunca lo traes Quiero hacer una serie Que se llame Toda la noche Dándote Baby Y me siento como ese bobo Andas sola Y a las del Mercedes Y él te tiene en el coro Ya Si el viaje está Viva el ratito Y te despida Yo voy a hacerte un millón Cuando vamos a ver No pa' comernos Si se olvido Yo te lo recuerdo Cuando te lo hacía Ay, 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 ay Cuando te venía Ay, 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 ay Y entonces cuando vamos a ver No pa' comernos Si se te olvido Yo te lo recuerdo Como te lo hacía Ay, 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 ay Cuando te venía Ay, 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 ay Te digo cuatro horas ¿Dónde pasa? Tiene pa' que a la gente le weiss Pa' que borren lo que he hecho En de mi casa Venga noviecito Cuerno Tú a la brasa Y si mi plan fracasa Mañana vuelve y pasa Acuérdate cuando lo hicimos Tengo el carro en la cocina Esta serie no termina Baby, te termina siempre encima Quédense en un número Ya te lo imagino Me dice que me vaya Me pide que me quede Tú siempre estás jugando Contigo no se puede Hasta que te metes pa' encima Yo le pongo disciplina Yo nunca la dejo caer Siempre me pido otra vez Otra vez La tengo llamándome No se olvide De cómo la trate Que los planes Que todo se lo cambie Y su novio ahora se vuelve su ex Eh, pero ya no avísame Si acaso te demora El señor está como una pussy Se devora Venga me besa y al rap Tú sabes cómo va Yo menos que una hora Yo sé tu problema con los jumpers No te escapo el bomba Y tú en ese party Y tú te vas con tú Me miras sola Yo nunca me hay un party Ella sin que le mames Dime cuándo vamos a vernos Pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cuando te nací, ay, ay, ay Cómo te venía, ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos Pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cuando te nací, ay, ay, ay Cuando te venía, ay, 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 ay Qué fuerte John Simon Se te olvidó Toda la vez Seguí que te comía en el driver De desayuno de cena Me batía la maicena Y ahora le dice Que no tuve la escena Y ahora Deja de estar metiendo fecha Si te lo hizo Está dentro de la discoteca Por FaceTime Me ponía esa cara Y tú te tocaba Dime cuándo nos tomamos el olfachón Ponme un caption Que el novio tuyo le ponemos los cachos Yo quiero repetir la dosis Tú que no y yo que sí Otro en el jacuzzi Suave Que tu gato ya no puede vernos Pa' comernos Hoy tenemos que escondernos De chimba como en el colegio Pa' mí si te llamo es pa' poder hacerlo Cuando vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Ay, 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 ay Cuando te venía Ay, 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 ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Ay, 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 ay Cuando te venía Ay, 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 ay Vamos a repetirlo Te deseo y no hay que decirlo Dime si quieres sentirlo Es que no es lo mismo Hoy lo que es vivirlo Si lo subes mami Tienes que disminuirlo Encima tres pa' ti Como por ella cuéntate Ya tu querida Picholita Pa' que se lo saqué Todos sus trucos Ya los anoté Ya su gato se lo quité La poma se va yo Este favorito El que lo sabe soy yo Respela en tu cuerpo A ver que nunca fallo Tienes que aceptarlo Pero sé que fui yo Fui yo Baby Dime si andas con ese bobo Andas sola Y a la Mercedes Y ente tienen el color Si un día de todo Yo en la que te despido Yo voy a hacerte enviarme Cuando vamos a vernos Pa' comernos Si se te olvido Yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Ay, 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 ay Cuando te venía Ay, 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 ay Y ente cuando Vamos a vernos Pa' comernos Si se te olvido Yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Ay, 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 ay Cuando te venía Ay, ay, ay Son como las seis y nada Como siempre Ya lo esperaba Que el color excusa Que el tiempo no le da Pero siempre Me comentaba Dejo la comida servida Por la más perdida Dejando hacer cambios En su vida Y ese cambio Eres tú Te dejo solida Desde cuando Yo lo hacía Pero también lo escuchaba Mientras tú le díase Lo que no sanaba Que tú le gritabas Pa' conmigo Mientras tú le díase 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 Te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Solo fue sencillo que se le sentí, te pido, te pido. Me dejo solito. Salió el sol, cuerpo bronceado y sus amigas buscaban en acción. La canción, que conseguí en sus cuerpos esa sensación. La canción, la canción. La que estaba olvidado, pero puse oro en la cancha. Que cantamos en borracho, que bailamos en borracho, nos besamos en borracho. La que estaba olvidado, pero puse oro en la cancha. Me cantamos en borracho, que bailamos en borracho, nos besamos en borracho. Jo, 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 jo. Lo que todavía olvidado. Cuando creía que por favor me me lo movía y te olvidaría. Como respiré y me salí de la vía. Y como un pendejo no sabía lo que hacía. Aca lo superé, conca te superé, hasta me aprendí toda la balada de ninguén Dispire, encontré hasta tres, en la pata así oscura, viste en mi huevo, bebé El tiempo al cobalando pesa yo caro, solo quiteo a la alca y a mi Tomo aquí de la valla que era en el carro, ya ni yo, no pensaba que estaba vivo el día Eh, de lo que hicieron en la casa Eh, que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos No pensaba que estaba vivo el día, eh, de lo que hicieron en la casa Eh, que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos Eh, eh, que hace tiempo, no venía a mi cabeza, pero ya va a pedir cerveza Y una corteca cuando tú me besas, en todos los puertos, encima de la mesa Y en el paro, en la playa, en el motel, en casa de tu parque, en el yo te iba a ver Las veces que tu madre te veo a coger, brincando mojajitas, sudándote en él Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer, y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver, pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti, yo me hiciste feliz, acabo que me fui, ey, yo mismo me río de mí Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos, loco Tengo la mirada, esto con lo oscuro solo puedes ver No preguntes nada, tú ya sabes bien lo que vamos a hacer Y ahora que ya estamos a solas, no me importa el día ni la hora Todas ganas no se controlan, yo solo quiero volver Y si me dices, baila conmigo, yo contigo bailaré Y si me pides, a ti te sigo, donde quieras de comer Hace el secreto, dame tus besos, tú lo piensas, pésame Y si me dices, baila conmigo, yo contigo bailaré Cuando tú me tocas, toca, toca, toca Cuando me provoca, toca, boca, boca Cuando tú me besas, pisa cabeza Si es que a ti te gustan los labios de fresa Cuando tú me tocas, toca, toca, toca La puta y me provoca, toca, toca, toca Cuando tú me besas, dañame cabeza Yo me merito en tus labios de fresa Y si te sigo, ven, baila pa' ver tu funk Tú y yo junto con, como en la habitación Bailando al reggaeton Tengo un cuento en el control La nene es fresa y tiene la receta Con mucho brillo en la discoteca Como en su labio porque estaba seca Vamos a disfrutar momentos que vamos a crecer El lindo movimiento más que linda que está Soy tu novio como el otro de fresa y galleta Tengo un codón de azúcar, tú eres agua y peta Como burla y vegeta Y si me dices, baila conmigo Y si contigo bailaré Y si me dices, a ti te sigo Y me quiero, no sé a mí Así es que tú dame tus besos Tú lo piensas, pésame Y si me dices, baila conmigo Yo contigo bailaré Cuando tú me tocas Toca, 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 toca Como me provoca Toca, boca, boca Cuando tú me besas Te pisa el cabeza Sé que a ti te gustan mis labios de fuerza Cuando tú me tocas Toca, toca, toca Toca, toca, toca La puta y me preocupa Toca, toca, toca Cuando tú me besas Me daño en la cabeza Sé que a ti te gustan mis labios de fuerza Yo no sé de poesía Ni de filosofía Todo lo sé que es tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte La gana que te tengo Cómo hacer pa' no tenerte Yeah Tú, tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene tu En un rato te busco Hoy te redujo Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú 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 Si me dejan yo ser la cuja como tú No hay nadie como tú No te quiero pa' me Si me dices que sé De morirme me muero solo por T Porque yo me acorupo Solo contigo Como el día 16 Si me dices que me dejan No hay nadie como tú, tú Y no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú En tu boca solo contigo Como que en 16 va volviendo el frío Entre el balón Empezar mi vestido de pronto Te sirve en abrigo ¿Cómo ser pa' no tenerte? Las ganas que te tengo ¿Cómo ser pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Hace por botellos que a mí ya me tiene cúcu En un rato te busco Voy y te hago cúcu No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Cierra los ojos bien Y solamente pide un deseo Porque tu padre y tu madre Dicen que yo soy un marido Baby, viste hasta que yo No te iré a buscar Tu mamá no se va a levantar Visita la tienda, nos vamos a viajar No hay nadie que te quedó Yo te iré a buscar Ese cajón no te va a molestar Así que a la tienda nos vamos a viajar ¿Aló? Ey, si yo lo ve Eres el bella que dos de aquella noche Que te buscas tú le vaso ya lo sé Pero no te arrepientes y quieres volver Pa' que te guapes toda la noche, baby Así que caíte pa' repetirlo de aquella noche Y la última vez se nos puso bien fea Con el calcio y el gol Tu novio ya se fue, ya está buscando pelea No te obligues a aportarte Pero hoy no me gusta para terminar Lo que contiene la vida solo es a dormir Tu novio no se tiene que enterar Pero tú vas a ser mía No te obligues a aportarte Pero hoy no me gusta para terminar No quiero toda la vida solo es a no ser Tu novio no se tiene que enterar Y ya me diste que hoy Yo te iré a buscar Ese cajón no te va a molestar Así cállate que nos vamos a viajar Esta noche aquí estoy hoy y me veo Con la mía si yo me dañe de oro Tal vez piense que estoy loco Pero loco por ese tonto No llores por un mal Si te dejas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos No llores por un mal Si te dejas sola yo te robo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solos No llores por un mal Tu novio es un bobo Tu novio es un bobo No se merece ninguna mujer Cuando me digas te robo Hoy yo no entiendo que haces con él Tu te mereces un lobo Alguien que sepa darte tu placer Porque como te lo meto en el tele Mami no lo pienses Yo soy diferente y lo sabes Te voy a hacer llegar cinco veces Dime cuando quieres que te escrabe Mami no lo pienses Yo soy diferente y lo sabes Te voy a hacer llegar cinco veces Dime cuando quieres que te escrabe Porque ella es una diabla Ella tiene una mente macabra Me encanta cada vez que me habla Y solo yo necesito a viajar Y si te lo meto Yo contigo no me comprometo Vamos a dejar esto en secreto Dame seguro y que te lo apierto Escápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Te va a encantar Escápate conmigo ¿Qué opinas si te vas conmigo? Escápate conmigo Baby solo atrévete Desde hace tiempo Yo quiero llevarte lejos Si me permites te lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón Pero atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino Baby solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby solo atrévete Atrévete que aparte Yo sé que este parte por parte Pero ese fue ese indie Yo ni pienso quedarme hasta amarte Si yo supiera lo que pierde Yo sé que estaría buscándote Si yo supiera lo que pierde Te irá mal y ni otra vez ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que hasta te combino Baby solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby solo atrévete Vámonos sin miedo ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Y la noche paso contigo Ya siento hasta que te combino Baby solo atrévete Suena mi canción y me pongo A las 10 Ojalá que nunca pare El DJ de sonar Pa' que explique el gainé Él dice que te elmula a las 10 Pero yo le pague Pa' que el DJ de ponga La de otro trago A un like que hasta seche Y que se cree que yo le pago Que ahora a los puros Sin disimulo Lo olvidamos, las nenas me las pere, le meto así hasta las seis, en la madrugada, donde están las solteras y los que... Que de aquí me busen, no me voy hasta mañana, y nos vamos a poner todo el fin de semana. Si ni no pares, esta es su vuelta, ella empieza a tocarle, desde la mañana tú y yo somos iguales, la condena en mi parte, pero no, no le sale, no le sale. ¿Dónde están las nenas que se van a tomar? Las que vayan bien, las que colaboran, las que lo toquean como a cien por hora, y si miran las horas, sí. Ojalá que nunca pare el día de sonar, pa' que siga el baile. Él dice que termina las diez, pero yo le pagué, pa' que siga las diez. Ojalá que nunca pare el día de sonar, pa' que siga el baile. Él dice que termina las diez, pero yo le pagué, pa' que siga las diez. Se reporten todas las mujeres solteras, que sin cuero van a jaguear, dan y matando con la bombita en mi cartera. Si se se olvidó, soy la criminal. Ponte, dale, ponte, nene, que es mi jumper, a ti te tiene mal. Ponte, dale, ponte, que te puti rompe, no vaya a lucir mal. Ponte, dale, ponte, de detrás, se agarra de patalón. De este punto esta noche, yo no le voy a darte el bobo. Así que, ponte la tuya, si lo escucho, no te limites. A esto y claro, baby, te hablen y explique. Sígueme, sígueme. Si lo puedes, si me salgo de una vez, porque esto no es el llamado, eres la maldita. Sígueme, sígueme. I love me, baby, persígueme. Y voy a empezar con tu secreto, esa minuada. Baby, ¿cómo seguí más adentro? De la casa, el cuarto está en el centro. Por favor, ponme en otro asiento, porque en español no me concentro. Me privado por los sentimientos, es que en la cama no pienso. Si te digo que te amo, que te quiero, esa es la clave, pero es mentira, ya tú sabes. Ay, yo te quiero, si vas a ofrecerlo, por favor, no pames. Yo le estoy pidiendo una sola vida, aunque no nos vemos, de hecho, por lo menos. Sígueme, sígueme. Si lo puedes, si me salgo de una vez, porque esto no es el llamado, pero no puedo impiar. Sígueme, sígueme. No te pierdas hasta donde tú puedas ver y voy a empezar con tu secreto, esa misma. No te vayas, no te quedas aquí, sigue bailando que nadie no sé, no está disco, no hay de que uniré, hay que ocultarme, tú lo puedes ver. Una de todas las maneras, tú ponme el lugar que quieras, que yo te robo de lo que deseas, te estaré esperando afuera. Dime qué vamos así si nos tenemos ganas, quiero estar caliente por la mañana, ya no estar pa' regalarte ni tu pana, te perdiste de buscar y no te viene a nada. Baby, sígueme como si fuera Twitter, pégate con un ticket, una edición, pucha, no te limites, hazte claro que evita, pero en el pique. Sígueme, sígueme, si lo puedes, si pues salgo de una vez, no crees que no estoy llamando a la maluca. No quieres saber nada de mí, dime qué fue lo que yo hice mal, te pusieron en contra de mí, al que fue no se me voy a perdonar, porque ahora dices que no me conoces, se hace la que no me conoces, ahora dice que no me conoces, se hace la que no me conoces. Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal, baby lo que quiere es pecar, esta puerta pa' viajar, yo no la paro y a veces mira raro. Si es la que no me conoce, pero en mi cama se odio un piso como la 512, en la coma entera, nadie se entera, pa' la amiga, toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga. Si es la que no me conoce, siempre a la vela, siempre a mi cama se odio un piso como la 512, en la coma entera, nadie se entera, pa' la amiga, siempre a la vela, pa' que ella siga. Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor, se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje cuando se ha visto por, tiene el curio aquí, pero usalo pa' que amor, y una pa' no aguantan presión, y la tienen bloquea, un par de psychos toquea, no rega en la calle, pero está baquea, la baby está muy dura, pa' mi que está baquea, chiquitita pero grandota, en la uni buena nota, niña buena se le nota, pero le explota la nota. Se hace la que no me conoce, siempre en mi cama, si es lo mismo que encuentro, y en cajita la pose, un día como entera, no ya te entera, con un par de amigas, toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga. Ahora queremos ver, ahora queremos ver Porque razón es la parte Ya no te presto atención No es que hace tiempo le puse el punto final ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora Esa actitud la conozco ya Sabes que haces muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya Esto no son horas de llamar Al menos que me lo quieras mamar Que quieras aprender, que quieras quemar Hablando claro, ya tu meca ya está mal Y me metí con ti y me fui de ver programar Pero tú no has dado una carta, chan Contigo no me tiro Porque si no las reto se me machan Te no estás de borrar, te pego que borrar Que esta carta de borrar, de mi vida te borrar Y ahora te devolver Nah, tú lo que quieres joder Pero no se va a poder Te vas a abrir con un poquito, vas a morder Y ahora te devolver Nah, tú lo que quieres joder Pero no se va a poder Te vas a abrir con un poquito, vas a morder Ya te intentas tú, llamándome a esta hora Esa actitud, ya, ya conozco ya Sabes que haces muy bien para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya Yeah, 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 yeah Intentas hacerlo todo para que yo vuelva Las cosas no están iguales para que insistir Te evitamos listas y tu tiempo no pierdas Conmigo no importa na' Escondidas, vive, chequeando las fotos Investigando mi perfil No lo ni deje de este corto Todo lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo Andas buscando más Y a mí eso me da igual No lo que tú hiciste conmigo Quieres repetirlo Andas buscando más Y a mí eso me da igual ¿Qué pretendes tú? Llamándome a esta hora Esa actitud La conozco ya Sabes que haces muy bien Para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya Te pretendes tú Llamándome a esta hora Esa actitud La conozco ya Sabes que haces muy bien Para envolverme Pero esta vez es muy tarde ya Quieres sentirme cerquita Llevarme en un viaje Solo quiero vivir Y yo Una vida contigua Y siempre al azar Y tú Y yo Estamos años luz Pero Francis siempre se quita el sol Que tú Y yo Estamos años luz Pero siempre se quita el sol Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Pero siempre se quita el sol Pero siempre se quita el sol Y yo 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 Lo voy a pasar Un solo momento Que no supimos amarr Y yo Tira una llamada Sabe como que no pasa nada Si sabes muy bien Que Que Los dos que pasamos así Ya han venido a todo el lado Lo que intentó amar parte El amor se fue hace rato No empezó a esperarte Realmente vos y yo Somos algo aparte No me pasa por el corazón filarte Estaría todo por volver a lo de antes Pero no se vuelve al pasado por más que te cante I'm a little up, vuelvo a llamar El nombre del teléfono y yo me puedo olvidar de ti Baby, la tumba de mi mente Alucino con verte Poder volver a temerte Ya, una vez Me sentí a llorar y le pasané Me dejó de jugar y gané Pero te veo pasar y me de cuenta que Cuando te veo Me va a pasar, me va Y que fue solo un momento Que nos cumplimos amada Te quiero una llamada Sabes como que no pasa nada Si sabes muy bien De los dos te pasamos así Empezamos a saber Siempre lo vas a entender En tu mente al pensar Cuando vas a poder parar Ah, 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 ah Ay, dime cuánto hay Dime, 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 dime Sube el calor Ay, eh Solo yo Yo sé Si acoto temprano mañana hay que estudiar Eh... Pero, oímos la amiga diciendo pa janguear Eh... Tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh... Pero en bajita, ella no te te... Ella es calladita, pero pa'l sexo ya te vía Yo soy marihuana y bebida, gozándote la vida, ¿Como ves? Ella es calladita, pero pa'l sexo ya te vía Yo soy marihuana y bebida, gozándote la vida, «Como ves». Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero… Ahora enreda, y lo prende Espernita, del que vende Tiene a mano de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de 20 Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buenas, pero le gusta un delincuente La baby llegue y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención El perro era su profesión Siempre cuesta pa' la misión La baby llegue y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención El perro era su profesión Siempre cuesta pa' la misión Ella es calladita Pero pa' el sexo es bebida Yo sé marihuana y bebida Tocándote la vida como es Ella es calladita Pero pa' el sexo es bebida Yo sé marihuana y bebida Tocándote la vida como es Se le hace poco y tiene vida nueva André con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se la beba Ella es calladita en el que no se atreva Si hay sol hay playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo Sea contigo mejor Quítate la ropa que hace calor Viendo a playa sorprendente cerrar En la cabeza de Luciano A la envidiosa pa' t'y amar Yeah, 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 yeah Dainí, dainí, ay Vamos, vamos, vamos Tienes huevos bruncándola Dicen que en mi casa está secuestrán Un video en mi cama posándola Dicen que aquí se quiere quedar Se sentí una reposición deshilada Yo lo sé conmigo, conmigo conmigo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que soy muerta que estoy puesto pa' ti Déjale saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte que Yo te quiero pa' mí y no te quiero pa' más nadie Goleta pa' mí y no te comparto con nadie A tu almohada fuerte te robé Y el cúmulo pa' andá gustándote Yo te quiero pa' mí y no te quiero pa' más nadie Goleta pa' mí y no te comparto con nadie A mi almohada fuerte te robé Y el cúmulo pa' andá gustándote Te quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un trio tú y yo y toda la vida Que no te tenga en Instagram si no te siga Te quiero pa' mí no importa lo que digan Todos, pa' que ya se alojo, dime qué ves, ya que tú eres mis ojos. Hablando claro de la 40 y me desfogo, dile que tú vives que por mí me voy a pensar. Cada vez vemos corazones, no sabemos que a ti te conozco hasta el vuelo. Ay, soy Chicago, no me eche el tela. Tu querida pa' y aquel, pues, nala. Se sentí mal, pero si suena en sila. Yo lo sé, como conmigo, eso es lo que a mí me corre de ti. Eso es mal, ya que estoy puesto pa' ti. Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie. Solita pa' mí, no te comparto por nadie. A tu almohada pa' que te robe. Que como un loco anda buscándote. Yo te quiero pa' mí, no te quiero ni a nadie. Solita pa' mí, no te comparto por nadie. Mano, mamá, pa' que te robe. Como un loco anda buscándote. No te confundas con mi fuga, si yo te quiera. Por más que para tu madre, por pa' cualquiera. No sé nada más que lo mete ni tampoco es la más bonita, pero le gusta el piquete, pero está más. Ya ni Gucci ni Prada, ningún neutón. No queda nada de eso con tu habitación. Va a llevarte preso a mi peli de acción. Va a sentirme en tu beso y en tu corazón. Bebé, ¿quién era esa que te causa tanta tristeza? Te lleno de dudas, te da dolor de cabeza. Si pelea conmigo, no te subamos en la pieza. Y si no llegamos, lo hacemos encima en la mesa. Ya, 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 ya. Y ahora yo soy que te lo pones y sin condones. Ya no lo puedes evitar. Y si le duele, que la abandono y sin cojones. Porque no pienso pa' cuidar. Baby, yo le apaga tu teléfono. Dale, pero llega, dale, vámonos. ожamos carretera y fíjéanmo nuevo. Ich Puerto Carli, Rolevo. Jurope, papá conmigo. No te quiero pa' más nadie. Jolita, pam, y yo te reflecto por nadie. Estoy mal Peyarrúshh hay que ser hoy. Lleva conmigo, lớp, anda visitándote. Yo te quiero pa' mí. No te quiero pa' más nadie. Jolita, mam, y yo te reflecto por nadie. Estoy mal Peyarrús' hay que ser hoy. Estrogue Bigarrús, lo regargas. Así como sois mayer. Si no estás, yo te quiero pa' mí, pero no alentas. Como me calientas, como tú te sueltas. Entiendes que tú eres mía y no te voy a atestar. Sígueme que yo te sigo. Llegando a Medellín, te traigo el anillo. Y al piro de tu novio, yo me lo decido. Y a la sota le picheo porque estoy contigo. Que te siga buscando, que él no te va a encontrar. Pero estás conmigo y él no te va a tocar. Y que no trate de fuerza, tú que lo puedes cortar. Que tú no tengas sueño, lo podemos cortar. Estoy sin hablar porque no soy del local. Pero tú eres mía, no tienes que aceptar. Que ahora conmigo te vas a despertar. Y soy yo más que te puedo imaginar. Yo te quiero pa' mí, yo te quiero pa' más nadie. Violita, pa' mí, no te comparto por nadie. A tu almohada, pa' que te robé. Que como un loco andas gustándote. Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie. Yo te quiero pa' más nadie. Yo te quiero pa' más nadie. Te quiero pa' más nadie. Te quiero pa' más nadie. Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' mujer. No te comparto por nadie. No te comparto por nadie. Amor mal mal pa' que te robes. Y el cúmuloco andas buscándote. Yo te quiero pa' nadie. No te quiero pa' más nadie. Amor mal mal hasta pa' que te robes. Y el cúmuloco andas buscándote. Necesita. Necesita a nosotros. Lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Y hoy día siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Mientras el mundo somos amigos y lo hacemos contigo Y yo solo me explicamos y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos temo Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver pero nos vamos con él Te hago el amor bien rico y te pierdo la mano Bebé ya son como el agua típico pero pa' el sexo es temprano Baby conmigo tú te sientes vivo pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben baby tarde o temprano Nuestro amor es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos con él Imposible es el celibato yo te maltrato y de tu cuerpo soy un tecato Eres celibia yo no comparto y siempre te comparto a mi Y imposible es el celibato sin ti me mato y tú eres mío yo no comparto Hasta la muerte hicimos un pacto Siempre lo hacemos rico en mi cuarto bebé Y las chicas quieres volar con el musiquillo No creas que no qu redefine, y el jubito es tier • Negri, 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 chaval J Treats う oh men Oh, nate Oh, nate Ayun baby La que siempre vive Dimeרך va a ser eterno Dime broke, bebé De esa persona Y si tú como estás frío, puedes quedarte, no. De vez en cuando, yo te hago el favor, bebé. Solo llama cada vez que él te esté peleando. De vez en cuando, yo te hago el favor, bebé. Solo llama cada vez que él te esté peleando. Te ves cuando tú me llames y yo te piso. Te sacamos y llevamos a darlas al piso. No me des quejas, no me interesa que piso. Y a mí tú no me entiendes, baby, que pedí permiso. Tú solo caes, le castigo hasta la tarde. Te tengo ganas, baby, llegale y opale. No sé por qué tú sigues con ese jojale. Si a ti te gusta, entonces más que Dios te guarde. Tú me llamas cuando te dan ganas. Escaparte la hermana y quedarte hasta mañana. Yo te hago el favor, solo mándame la ubi. Soy domante, se llama la ubi. Donde es mi papel, es un placer. Con lo que me pide segurís. No te desesperes, que esta noche yo te robaré. Todas las cosas que yo te quiero hacer, yo sí te hago sentir mujer. Te ves en cuando, yo te hago el favor, baby. Solo llama cada vez, que él te esté peleando. De vez en cuando, yo te hago el favor, baby. Solo llama cada vez, que él te esté peleando. Baby, tú me llamas, entro a tu casa y rápido él te llama. Te coge la cama, pa' que cuando llegue ni sospeche nada. Si fui yo, si fui yo quien la acuqué. Si fui yo quien la llamé y es que la calenté. Mala mía, si yo se la quité. Pero ella sin aquel que yo rendía mis pies. Ya tú y yo mirándonos, deseándonos, calentándonos. Si yo nos miramos como si las miradas mataran. Es para que tú ese muerto haya tardado. No te parto, de inmediato. Cada vez que te hagas algo raro. No te parto esta vez, ¿por qué me llamas? Será que peleas otra vez con tu novio y te dejo con ganas? Ya te diste cuenta que, esa relación no es solo. Que si tu como amor está frío, puedes quedarte mal. De vez en cuando, yo te hago el favor, bebé. Solo llama cada vez, que él te esté peleando. De vez en cuando, yo te hago el favor, bebé. Solo llama cada vez, que él te esté peleando. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencer, ya solas quiero tenerte. Yo te digo papá. ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando los oídos, te comienzas a calentar. Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos. Si los dos nos tocamos y las miradas no lo pueden negar. Ahí cuando te es que te vi, yo sabía que yo iba a ser mea. Tengo algo que me deseaba que tu eras la baby, que tanto quería. Es que rápido hubo química, y te viste en simpática . Y te miraba esta exótica. Es que rápido te jaleмен con más university. vanilla contentía y gavirnos. Bebimos, fumamos, bailamos toda la noche y en casa terminamos. Todavía no sé cómo se llama y tampoco sé cómo terminamos en mi cama. Pero tuvimos química. Te vi tan simpática. Te mirabas tan exótica. Qué rápido te jale pa' acá. Baby, papá, papá. Que para ti sentigo, mi fantasía contigo. Susurando los oídos, te comienzas a calentar. Tú me dices y nos vamos de nosotros esperamos. Si los dos nos buscamos y la mirada no lo puede negar. Todavía cosas que pasen por mi mente y en mi habitación. Mujer, yo, 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 yo. Y en el proceso de tu traje es subir. Dame tus besos que son hechos para mí. Yo calentándote, tú calentándome. Tú dices que tú eres bravo, eso es lo que quiero ver. Y en el proceso de tu traje es subir. Dame tus besos que son hechos para mí. Sigue bailándome, sigue buscándome. Te le voy a dar, duro contra la pared. ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? Solo es que no tiene que ver. ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Tú duras los oídos, te comienzas a calentar. Tú me dices y nos vamos de nosotros esperamos. Si los dos nos buscamos y la mirada no lo puede negar. Oh, 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 oh. Han pasado varios días y estoy enfermo de ti. Dime que me hiciste mal. De mi memoria yo no te puedo borrar. Yo me voy a castigar, le prometí te iba a olvidar. No hay por qué seguir mintiendo. El tiempo está corriendo y no se puede parar. La soledad me sigue consumiendo. Mantendo y extrañando, no lo puedo negar. Bebé, yo estoy adicto a tu piel. Te vuelvo a caer, lo que quiera romper. Te dice a ti que me hace mal. Ya ves que me hace bien. Dime que va a hacer, eh, eh. Yo estoy pato pa' ti. Si no quieres de mí, yo no pa' parecerte. Yo tanto de friquete y tú no quieres entender. Eh. Soy adicto, pero te doy un into. Te dice a ti que me hace mal. Ya ves que me hace bien. Dime que va a hacer, eh, eh. Lo tengo pa' ti si no quieres de mí, yo no voy a pa' de skate, eh. Yo tanto de friquete y tú no quiero entender. Soy adicto, yo te doy un viento. Tome un viento r wissen rica cuando te repito. No hay juicio, te necesito. Lo que yo hago es contigo y hay un pinto. Tengo otro amanecer, y en toda la noche desaparecer Y no sé si tú eres infel, pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Tengo otro amanecer, y en toda la noche desaparecer Y no sé si tú eres infel, pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Pero yo soy adicto a tu piel, si me vuelvo a caer, lo que quiera romper El seducio de ti que me hace mal, ya no está mal de bril, dije ¿qué va a hacer? Tengo pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a padecer Tengo todo fricante y tú no quieres entender Soy adicto a tu parte, me siento un búho que no puedo olvidarte Cada vez que te veo, difícil de esquivarte Y después te estoy llamando, tengo ganas de darte Quiero comerte, bebé, tú sabes, ya son las tres, ¿qué tal? Si nos vamos pa' mi casa y qué es, hoy temprano nos vemos en la pared Con tu mamá te llamo el alambucos, ¿qué tal es? Y dile que tú estás conmigo, que no hay nada que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino, los paridos en perspectiva de Valentino Es algo divino El seducio de ti que me hace mal, ya no está mal de bril, dije ¿qué va a hacer? El seducio de ti que me hace mal, ya no está mal de bril, dije ¿qué va a hacer? Todo pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a parecer Todo fricante y tú no quieres entender, eh Pa' qué me vas a amar, si yo te di adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos, pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón, el rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un beso, pa' qué me vas a amar Si estamos en otras etapas y ya te olvidé Si por ti me abodica y me levanté Con el que te venía, ya se fue Me han llegado falta de razones, canta rojo corazones Está tan lleno de bachis, que ni llenas con ganores Si te arroja que bogata la encone Registro de español, hacerlo sin condones Y con razón tan profundo te odio de toda que nací Que la nave te pegó, que tu corazón y verdad Siempre me extrañará, baby Pa' qué me vas a amar, si yo te di adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar, ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me vale un beso Yo te amaba, yo te quería Pero ya se acabaron esos días Ahora lloras, ahora es tu día Pensando en mí, mientras estas pesas te enfrias Estoy seguro que te dañas ni luna Tienes ganas mal pa' desayunar No siento jamás, solo me di ni el lugar Con tu corazón con el que jugar A sentir el guillado, ya te adoré La luna sabe lo que es pa' que lloré Me estaba triste Y tú nunca viniste Pero normal, normal Tranquilete de ti, yo no voy a hablar mal No voy a hablar ni para nunca olvidar No voy a hablar bonito Estoy rápido Pa' qué me vas a amar Si ya te di adiós Si ya me despedí de ti No quiero saber más de tus besos Pa' qué me vas a amar Ya te di tu perdón El rencor nunca está de mí Ahora lo que hagas me va a dar un beso Ahora lo que hagas me va a dar un beso Yo creo en el amor pero no es lo que sientes Que lo digan para mí no es suficiente Tengo un suelter del real pero siempre mientes Oh, 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 oh Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudió Tranquila por amor nadie se murió Si te vas, vuela El karma te da sus recuerdas Me estás y me levanté como en la escuela Siempre seré tu dolor de mala Y aunque me echen al polvo Manera que me duela Me paso a las dos Pero dicen que no me dio Un amor bueno Yo sé que le doyó Son ateos pero pasan hablando de Dios Ellas son como el camello, se parecen dos Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudió Tranquila por amor nadie se murió Tranquila por amor nadie se murió Estaba lleno de esperanza Pero la vida y el tiempo avanza Y la madre verdad pa' de luchar se cansa Yo estaba dispuesto pero tu es la venganza Querían arruinarme y mi corazón no aguanta Yo sé que tú quieres Pero tu amiga y tú vas a ver lo que no debes Yo soy real, te digo que no se puede Porque lo que pasa en casa no puedes salir de las paredes Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudió Tranquila por amor nadie se murió Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudió Tranquila por amor nadie se murió Uh oh oh Baby si te vas, consigue dos Igual no van a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudió Tranquila por amor nadie se murió Mi mujer me tome llamando, pero yo no contesté. Tú vas a decir que yo estaba contigo peleando y de ella me olvidé. Yo mi no perdóname, no sé por qué yo te fallé. Tú vas a decir que yo estoy peleando y con ella me regué. Yo estaba en la discopedia. 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 De la forma en que me miraba, podía contar que ella tenía la que la discotaba. Que ella me bailara y yo diré que la música nunca me la bajara. Y se está prendida en fuego. Cuando se enamore, ella está pa'l juego. Anda sola, nunca le bajas a su beco. Me probó aquí facilito, me le pego. Y es que se está prendida en fuego. Cuando se enamore, ella está pa'l juego. Anda sola, nunca le bajas a su beco. Me probó aquí facilito, me le pego. Y es que... Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así. Por mí que yo te lo estaba bebiendo el día que yo nací. Vení por la mano en el suelo. Y huérgate con el pelo. Tu cuerpo puro veneno. Bebé, tú me llevas al cielo. Tú me dejaste caer. Pero ella me levantó. Ella me busca tu bebé. Ella me levantó. Y yo me embarraché y de aquí me olvidé. Eh, eh, eh. Y tú peleas una y otra vez. Y ya me cansé. Eh. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Y yo estaba contigo peleando y de ella me olvidé. Dios mío, perdón, mate. No sé por qué yo le fallé. Yo estaba bailando y con ella me reí. Yo estaba bailando y con ella me alegro. Yo estaba bailando y con ella me levantaste. Me metiste en tu juego y me dañaste. El ticket semanal. Puede ser que en ti lo haces, me quedo bichote tirando los huesos, por esta ricota te doy pa' ti queso, si nos perdemos nunca regreso y por eso, yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas, tu seculo es una amenaza, yo me creo que eres mi pareja. Un cho y tocho empezó el problema, porque la cor se metió en mi triste, para quien vaya a choquear y llevarla a querer, ya no me eches la culpa, culpa es la vida. Yo me enredé, y con un par de tragos, baby, me solté, quedé contigo y no le contesté, no sé por qué fallé, pero sí sé que rico la pasé. Llegó a la medianoche, apenas empezaba el toque, es que mi novio me esperaba, a ti si fueran las doce, y me la pasamos anoche, sé que falló que me perdoné, y si lo vuelvo a ver mañana, diré que no me conoce. Yo estaba en la discopenia, cuando por ella me envolví, sí, mi mujer me estaba llamando, y tuve que darle mi lead a ti, y yo, que no más dejo volver, tú y Ana, yo me hiciste caer, ese booty que está un ciego puede ver, y esta es más alto que de ser el gel. Let's go. Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena, eres la única que me llena, siempre yo pago mi condena. Nena, cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena, eres la única que me llena, siempre yo pago mi condena. Mi mujer me estaba llamando, pero yo contaste, lo que pasaba contigo perreando, y de ella me olvidé. Yo me iba perdonante, no sé por qué yo le fallo. Yo estaba en la discopenia, y con ella me robé. Yo estaba en la discopenia, 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 yo estaba en la discopenia.